hola gente qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a cities skylines bienvenidos a la ciudad de Mary blue vamos a continuar con nuestra ciudad vamos a continuar aquí ampliando zonas y una de las cosas que quiero hacer que se quedó un poquito a medias es darle pues bueno solución a esta demanda comercial que tenemos por aquí por otro lado también quiero hacer énfasis en una cosa que bueno que he detectado que es que hemos vuelto pues a bajar bastante el tema de disponibilidad de los institutos ya hay una generación de gente que ha ido al colegio que que ha salido en una promoción que ha salido y hay 11 más de 11.000 personas aptas para la secundaria así que vamos a intentar poner algunos centros unos institutos para que bueno pues toda la gente que sea posible vaya al instituto porque ahora de momento solamente tenemos ciudadanos con estudios finalizados el 19% este capítulo va a ser bastante rápido al menos eso es lo que yo quiero hacer por qué por qué por qué por qué básicamente porque bueno yo sé que hay gente que le gustaría que los capítulos fuesen más largos a mí personalmente me gustan más largos pero también me debo a un poco lo que son los números la estadística y lo que hace en generar en general la mayor parte de la gente me explico seguramente dejaré por aquí por la pantalla algún algún tipo de pantallazo algún tipo de captura en donde pues comento bueno se demuestra lo que estoy comentando ahora básicamente es la estadística de algún que otro vídeo mío donde pues vemos que básicamente la duración media que 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 ve las personas que ven mis vídeos básicamente es en torno a unos 10 15 minutos y a partir de ahí pues apaga y dámonos a otra cosa más interesante y lo entiendo eso es normal es una cuestión de retención y yo eso lo entiendo con lo cual para no hacer trabajo en vano total sé que hay algunos que os gustaría que fuesen mucho más extensos todos estos capítulos pero bueno un poco para optimizar el esfuerzo y que tampoco me se penalice en cierta manera porque claro al fin y al cabo si sólo se está viendo un un 30 por ciento del vídeo básicamente pues la verdad que es una pena y luego youtube dice a esta gente no le interesa el vídeo entonces ya luego no lo recomiendan etcétera etcétera cositas de los youtubers ya sabes por lo cual voy a intentar hacerlo un poquito más corto no sé que si me saldrá de 15 de 20 minutos o algo así con lo cual que es lo que tengo en mente pues un poco lo que ya estáis viendo básicamente quiero empezar a dar cabida a lo que viene siendo una zona pues turística de acuerdo y voy a estoy extendiendo un poquito todo lo que viene siendo las avenidas que tenemos por aquí estas que tenemos por aquí para ya hacer la incursión a esta primera fachada de lo que si tienes en la costa y yo creo que voy a dejarlo es que creo que me queda mejor una avenida por aquí que vaya pasando no sé si voy a poner de dos carriles o de uno yo creo que voy a poner de dos pero creo que tenga alguna un poco más majete que este algo más interesante quizá este que tiene como es como un boulevard que tiene líneas d pues de para pasar con la bicicleta y tal como en un carril bici y también para aparcar es como un poquito más amigable algo más así y aquí quiero poner los primeros hoteles antes de continuar con esto sí que es verdad que debería hacer lo de los institutos con lo cual voy a dejar esto por aquí voy rápidamente a poner algunos institutos para dar cabida a todos esos estudiantes están fervientes de conocimiento y que quieren pues bueno cursar estudios secundarios voy a ponerlo justo al lado de este que es un colegio si un colegio vamos a ponerlo justo al lado y con el móvil lo voy a tirar un poquito a la derecha por cierto alguien no me acuerdo su nombre no me acuerdo el nombre me dijo que pereza tanto los bots y yo le contesté que bueno que suerte tenía que los utilizaba yo y se molestó pero era una broma o sea a veces también al escribir los comentarios puede parecer más más borde o más arrogante de lo que yo quisiera pero realmente iba con con tono jocos o en tono pues eso bromillas sabéis pero bueno que todos los cuentos son válidos y los respeto y no me molesto por ninguno así que bueno tampoco os toméis mucha muy a pecho lo que ellos digan al final soy una persona más en el mundo y ya está vale entonces tenemos esto por aquí cuántos estudiantes acabamos de poner 1300 plazas a ver cómo queda la cosa porque necesitamos algunos más verdad si necesitamos algunos más las que sinceramente eso es un necesita aquí pero en cantidades industriales de sitios para la gente que venga al instituto tenemos toda la ciudad llena de institutos podemos poner a ver donde podríamos poner alguno más vamos esta zona que tenemos en la zona del metro elevado podemos aprovechar y ya que está bien conectado esta esta pequeña torre la vamos a mover un poquito quizá la podríamos poner al otro lado para no para no quitar ese para hay gente que le molesta cuando le quitan una torre que siempre ha visto en ese sitio aunque digas es que eso simplemente es una torre de agua o sea tampoco te te pongas así no pero hay gente que es que la torre de agua ha estado así siempre desde que ellos tienen noción de existencia y claro el hecho de que le cambien la torre de agua es como a ver esto ha estado aquí siempre y reivindican y se quejan sabéis no sé si vosotros sois de muy así a ver hay cosas que evidentemente si son estructuras así que tienen un carácter histórico lo entiendo pero no sé con una torre algo muy con un sentido muy utilitarista muy muy de herramienta la verdad que me choca un poquito vale instituto aquí va el instituto más más cabida para los estudiantes este instituto una cosa que no me gusta es que hay que pintarles aquí las aceras y todo esto es una cosilla que tiene que no me acaba de convencer porque queda ahí como huérfano ahí en medio lo de dentro no me molesta del todo porque sí que es verdad que puedo poner ahí algunos arbolitos de hecho voy a coger ejemplo a ver algún arbolito por aquí lo voy a copiar y lo vamos a poner a saber dos por el propósito y anarquí y esto creo que estás aquí y así pues tiene ahí unos arbolillos o que dan cierta vidilla a lo que viene siendo el instituto de acuerdo voy a quitar el propósito aquí antes que se me olvide y aquí al fondo podemos aprovechar ya que tengo cierto espacio para poner un pequeño parking muy sutil muy pequeñito muy sencillo muy rapidito para los profesores que vengan por aquí pues puedan aparcar ahí está macho bien el giro me ha gustado esa sabiduría decidir es que les entendiendo lo que yo quería hacer o sea que es fantástico y a ver esto en principio debe ser así voy a poner algunos a ver dónde voy a llevar hasta aquí y algunas plazas de parking para personas con movilidad reducida que puedan acudir al centro y tener pues esa zona para aparcar ok vale aquí algunas algunas arbolitos un poco para separar de esta zona y también podríamos conectar que veo aquí que está la parada del bus podríamos poner para que no tengan que dar tanta vuelta vamos a poner un caminito ya sabéis que yo soy muy fan de los caminitos totalmente recomendable ayuda bastante a reducir el tráfico lo dicho como no sea hasta la saciedad creo que una de las cosas que más he dicho en city skyline los caminitos los caminitos algo que utiliza tiempo esas ciudades totalmente recomendable dejo eso por ahí podemos poner algunas tiendecitas por aquí más para aprovechar ese hueco y así está conectado tenemos cerquita lo que viene siendo la estación de metro con lo cual se pueden transportar pues gente de otro punto de la ciudad a este instituto como vamos con el tema de los institutos a ver que he hecho un vistazo vale estamos aquí en amarillo lo voy a dejar así de momento para no saturar con el tema de institutos y vamos a hacer vamos a empezar con el tema de la bueno esta zona la primera piedra de esta zona turística aquí en este como saliente que quiero hacer como alguna zona de ocio o más que de ocio algún tipo de monumento así como emblemático algún tipo de no sé edificio que tenga solera sabéis que tenga ahí presencia algo así como sea como un icono bastante representativo de lo que es el layout de la de la ciudad vale esto por aquí vamos a hacerlo así pero bueno lo dejaré para más adelante no voy a hacer ahora porque ahora mismo lo que yo quiero es atender a la demanda de zona comercial que tenemos por aquí ok por este lado creo que voy a poner voy a hacer como zonas peatonales por por el interior de esta zona turística me explico estos tienen unos carriles son como adoquinado ya los he puesto alguna que otra vez y voy a ponerlos a ver en principio no quiero hacer mucho cruce hacer mucho cruce vamos a intentar hacer el mínimo cruce posible pero quiero hacer como al menos tenemos la primera línea una segunda línea tercera línea y creo que otro cruce más y ya está al menos de momento vamos a empezar por esta de esta manera incluso podría tirarlo hasta aquí estirarlo el problema de lo que viene siendo el turismo es que ciertos edificios sobre todos los hoteles sí que requieren d de mano de obra bastante cualificada eso va a competir un poco con el tema de las oficinas que bueno ya sabéis que la ciudad pues aún de momento no tiene un flujo bastante elevado de personas con estudios superiores estamos en ello por eso hemos hecho lo de los institutos estamos en ello pero pero bueno todo se andará esto de por aquí voy a conectarlo por aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí ok perfecto 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 podríamos poner algún tipo de d d de la línea de bus o metro que viniese por aquí aprovechando que tenemos cierta infraestructura ya creada pues podríamos hacerlo ahora de momento vamos a poner un distrito simplemente este distrito va a ser al menos el que está más cerca de la costa va a ser zona turística para eso vamos a poner aquí como turismo aquí especialización y ahora sí vamos a poner los primeros primeras zonas turísticas para que puedan ir viniendo vamos a empezar así un poco un poco a saco voy a dejar cierto margen al lado de esta avenida por si tengo algún tipo de plaza o un conector de para que venga algún tipo de sabéis de estación o punto así de encuentro de ese estilo no sé si me estoy explicando un poquito para que aire que no quede tan abigarrado lleno de hoteles pues que porque esto coge una envergadura bastante importante podríamos poner algunos huequecitos con algunos de alta densidad porque no vamos a poner algo tal que así voy a dejarlo así porque no quiero poner muchos de alta densidad porque eso sí que demandan muchos trabajadores cualificados aquí vamos a poder ver pues tenemos cuatro educación secundaria y dos universitarios para tener cierto problema seguramente si no tendremos el tema de la educación pues de una manera ágil por así decirlo ok vamos a poner algunas plazas por aquí tengo algunos monumentos que podrían encajar alguna zona así de de placitas o algo de ese estilo que podría encajar por aquí por ejemplo un monumento conmero conmemorativo podría podría ser interesante o un parque agradable de un parque agradable creo que podría ser pero no lo he puesto a la y estaba guardando guardando hablando momento de guardar ahora cuando dentro de la partida lo que lo que suelo hacer es guardar directamente al entrar para que ya el segundo guardado automático se acuerda automático que hace sea más rápido y no haya ese momento de 30 segundos que se queda congelado el juego así ya pues os ahorro la molestia sobre todo vale por ahí vamos electricidad para toda esta gente la electricidad otro día pusimos ahí la central de carbón en la zona petrolera y ahí va vale hemos palmado 227 estudiantes eso está mal eso está mal hemos perdido reputación seguramente si hemos perdido tenemos tres niveles de reputación si no recuerdo mal hay que subir a 800 a ver si poco a poco vamos recuperando con las con el hecho de haber puesto más institutos tenemos capacidad para 10 mil 700 y hay otros 11 mil hay mil y pico que se quedan fuera voy a ponerles un instituto más a ver algo un poquito más comedido al medio no al final pues un instituto básicamente donde voy a poner yo creo que cerca de esta estación justo en la estación de metro pues un poco para aprovecharla también ya que tenemos aquí la infraestructura hecha pues ahí va más zonas más aulas por favor ahí vamos vamos a hacerlo para acá y está ok señores vale esta zona se está construyendo me parece estupendo va va como debería ir y por aquí vamos a poner casitas que ya están pidiendo están pidiendo venir aquí a residir para ello también vamos a ir dándoles pues hogares en esta zona de la ciudad que se tiene que ir desarrollando poco a poco y el objetivo es acabar de rellenar toda esta área residencial y además cuanto más gente que va a venir pues mucho mejor porque así nueva gente eso hace que haya estudiantes nuevos el ciclo se renueve etcétera 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 ok señores pues ahí vamos voy a hacer una línea de bus un poco para traer un tipo de transporte por aquí y podríamos poner la línea de bus de bus o de línea de metro estoy muy dubitativo es que la línea de metro no tendría mucho sentido porque sea muy cortita de momento vamos a hacer una línea de bus una línea de bus que nos servirá para complementar este área de por aquí me habéis preguntado que qué son estos edificios que se ponen rojos y verdes pues ahí son las demandas demanda saliente como vais a ver ahí la demanda entrante pues hay poca pero demanda saliente pues por aquí hay bastante por dónde está la demanda saliente son demandas de transporte público vale que no hago nada señores que no hago nada vamos a poner por aquí una paradita en esta zona de la plaza podemos salir desde aquí desde la plaza vamos a conectarnos vamos a conectarnos a ver por dónde podemos ir vamos a hacerlo de esta manera venimos por aquí de aquí conectaremos más o menos a esta a esta altura yo creo que está bien está justificado viene por aquí de aquí vamos a hacer la parada de rigor al principio de la avenida si quiero pasar cerca de lo que viene siendo la zona de metros esta la venimos por aquí ok y desde aquí quiero irme no esto debería ser un poco al revés hacer la parada justo aquí vale está relativamente cerca pero quiero hacer una parada pues que tenga cierta cercanía a lo que viene siendo esta estación central vale de aquí ya vamos recorriendo la avenida para ponernos una paradita justo aquí en él en el cruce más o menos otra podríamos tirarla hacia aquí más o menos por aquí yo creo bueno aquí y de aquí vamos a ir hacia la estación de metro que se conecte vale tenemos enganche y a partir de aquí vamos a hacer un yo creo que dos paradas una más o menos por esta zona y otra que venga por aquí que venga por aquí y porque para que dé servicio a lo que vienen siendo las cercanías de estas y las cercanías por este lado damos la vuelta regresamos ahí está ok y desde aquí tenemos el problema de que esto es de un único sentido el problema porque vamos a hacer un pequeño cambio a lo que es la carretera y la voy a convertir en doble sentido porque no tiene no soporta mucho mucho tráfico y como no soporta mucho tráfico bueno aquí tenemos incendio como no un poquito de incendios para variar de poner está doble sentido cosa y para acá estoy cargando algunos comercios pero no se preocupen ustedes que volverán a salir vale vale ahí está tiqui 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 y está de momento así que lo voy a dejar de único sentido lo voy a más adelante si se requiere si hace falta ya la rematamos vale volvamos volviendo a ver exactamente de aquí hasta aquí de aquí vamos a tirarla hasta el final es decir que venga por aquí esta me acabo de hacer un lío vale aquí hasta aquí de aquí ahí vale estaba pillando mal la parada de aquí paramos justo delante de lo que viene siendo esta sección de metro venimos por aquí por aquí yo normalmente hago las paradas a unos 400 metros más o menos de distancia más o menos este de aquí este punto voy a mover un poquito más hacia la derecha quizá está por aquí y eso por aquí más o menos es lo recomendado 400 500 metros que es la distancia pues bueno que te da pereza caminar más o menos que tardas unos 4 o 5 minutos caminando es la distancia que generalmente suelen estar las paradas de bus al menos en mi ciudad y en las ciudades europeas que he visitado más o menos vale de aquí hasta aquí ok es que esta parada pero aquí no es cosas raras por qué para que esté aquí a ver a ver a ver vale 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 y aquí esto está raro voy a ir quitando esto que la línea se ha quedado loca la línea vale vamos a quitarlo vamos a quitar esta línea que se ha quedado fea y lo voy a volver a hacer muy rápidamente y ya con esto rematamos lo que viene siendo el capítulo de hoy y ya está esto está más o menos por esta zona de aquí nos veníamos justo aquí en el nodo aquí 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 ahí está ahí está cerquita de lo que viene siendo la parada de metro regresamos volvemos por el mismo sitio las líneas de autobuses tienen que ser líneas señores que a veces me preguntáis que bueno me preguntáis no he visto algunas ciudades que habéis pasado y tiene un espagueti de línea que es que pasa una línea pasar por toda la ciudad se ya no hace falta poner más líneas vale aquí a esta donde tiene que dar la vuelta madre santa tiene que dar una vuelta que del copón vale esto lo voy a solucionar aunque ahora de momento se tiene que dar la vuelta ahí a tomar viento pero lo voy a solucionar rápidamente porque va a ser inteligente voy a poner así como un color así como salmón a ver salmón algo tal que así son salmones pasados un anaranjado extraño vale elegir modelos voy a poner el este de aquí que me suele gustar bastante añadir vehículos cuántos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a poner 8 10 10 que tire para delante ok vámonos para aquí para que den la vuelta vamos a hacer una pequeña roto bueno es que les falta le falta la cosita a esto me falta voy a ponerle una calle de doble sentido desde aquí entonces ya la vuelta no tendrá que ser tan tan larga ahora veréis ahora esto inteligentemente el autobusito al andar a la vuelta vale cuanto que atractivo tenemos la ciudad 49% estamos a casi al 50% de atractivo bueno yo creo que me voy a dejar por aquí hemos puesto la primera piedra de esta zona turística que vamos a hacer más adelante si habéis llegado hasta aquí que lo voy a contar pues habrá que poner por aquí todos estos objetos aquí interesantes de turismo tenemos pues rutas de pesca alquiler de motos acuáticas todo este tipo de ocio vamos a ir poniéndolo por aquí por la por esta zona para pues bueno pues alimentar la diversión para todos los turistas que vengan por aquí en fin serafín no me enrayo más espero que os haya gustado un capítulo un poquito más corto de lo normal incluso a lo mejor un poquito más largo de lo que yo quisiera pero es que es casi inevitable pero bueno hasta aquí hemos llegado así ha sido la cosa espero que os haya gustado que os haya entretenido si es así ya sabéis que podéis dar ahí un laicaso suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao